tal amigos aquí nos encontramos nuevamente con el pariente tomás para que nos explique algo de unos cuadros que tiene aquí en su oficina como pueden ver algo que nos platicaban la en la primera entrevista ya nos va a ir explicando detalladamente buenas tardes a todos a todas las personas que vienen aquí el canal de youtube de aquí de mi amigo eduardo sánchez de mi pariente a ver el hermanos quiere que se presente aquí algunas fotos que ido coleccionando vida en oficina hay fotos de viajes de actores de otros boxeadores algunos políticos de algunos béisbolistas famosos tal que hay un poco de todo total que a ver si quieres empezamos mira por ejemplo bueno aquí estamos presentar una de mis hijas que es la mayor de mis hijas ella fue escaramuza ganó un pase para ir a competir en un nacional de en allá cerca de la ciudad de méxico como escaramuza aquí está la foto donde están todas las escaramuzas aquí está bueno vamos a empezar de cuando cuando jugamos béisbol softball mira aquí fui calornado porque fuimos campeones en béisbol en softball en el mismo año aquí cuando seamos hornos de tejas mira aquí está la prueba todo este horno fue hecho como por ahí como el año 87 de unos 32 años en el año 87 87 aquí este norteamericano que está aquí es el que consumía toda toda la teja que yo le vendía a les descarbeles una ciudad que está al norte de fin en donde vive gente de dinero en grandes naciones comerciales llevaba una estrategia que hacíamos ahí aquí estoy yo aquí en esta foto fue como los 88 yo aquí tenía 32 años mi primo hijo del fundador de la ladriera él falleció ya y mi suegro que él todavía vive él tiene 83 años es el ladriero llamado don jevo de más años hace ladrillo cuando tenía unos 26 años hace ladrillo aquí veo una foto de un camioncito arriba aparente ahí es un tráiler que era de mi amigo richard richard suenhagen él es alemán descendencia alemana richard suenhagen y después yo me hice socio de su compañía el cholla industria en el tiempo ahora es y ahí está por ejemplo estoy aquí conservo unos cuadros de cuando fuimos campeones en béisbol aquí una competida a nivel estatal vamos conservando fotos aquí está una foto con cepillín mi madre mi esposa mi hijo el más grande aquí está un poco oscura la foto y preste cepillín ahí está mi madre esta foto fue como el año ochenta y ochenta y dos tiene treinta y siete de esta foto y entonces aquí estamos coleccionando fotos de la familia fotos y aquí mira el póster que pasaste ayer de mi compad chalino está el bronco de sinaloa perdón pero rivera gratis está vendrán también con bachalino ese es un postre de colección que tiene posible dos autógrafos allí donde va lo de la tambora y otra en la parte de arriba que ayer lo tuviste pasando y aquí miramos los reconocimientos que me han dado porque es que las películas que hicimos no es que nada no creo no creo merecerlos para mí me lo tienen son soles de oro ahí está la foto que ha circulado mucho en internet de la famosa entrevista que dice que fue aquí en salud río colorado y ahí tuvimos un evento y yo estuve ahí al lado de mi compañía todo el rato entonces hemos ido coleccionando fotos aquí mi madre en el bosque fue padeciente de cáncer y aquí por ejemplo mira esta es una foto en el lobby del hotel a la entrada del hotel de uno de los más rato de las vegas el wins uno de los más lujosos el wins y aquí ponemos unas palmas de oro otro sol de oro el palma de oro porque se lo dieron pues por las películas que hacemos pero se los dan las palmas de oro y sol de oro ese premio está enfocado a actores o artistas totalmente lo dan empresarios y a políticos como empresarios como actor como cantante este es un sol de oro de oro y ahí está todo sol de oro ahí abajo y puedes ver aquí está otro sol de oro acá de este lado y allá está otro sol de oro y acá por ejemplo estos son reconocimientos que me han dado aquí por colaboraciones aquí por pertenecer a la canaco aquí liga agrícola del norte por cooperaciones aquí en la liga agrícola del norte aquí y ross mira es uno de los más grandes peloteros de ligas mayores como quien dice que y ross es uno de los más grandes de todos los tiempos acá está ahí la peloteros es una foto y este foto histórico y está autografía autografía así autografía así ya le iba a traer aquí algodón y aquí tenemos por ejemplo mira aquella foto es en la ponderosa es donde hicieron el programa de de bonanza que lo hacían en los años 60 un programa muy famoso de la televisión en estados unidos ahí fuimos al lugar donde ahí está cerca de ley tajo y ahí fuimos al derecho a la ponderosa aquí estoy recibiendo un sol de oro aquí estoy con el terrible morales cuando era campeón del mundo en peso super gallo ahí están las pruebas aquí estoy con doña analiza pelufo una de las de las ya muy todavía vive a tener unos 90 años allá cuando perro rivera y emilio franco el dueño del paraí del farallón pero rivera en una película ahí en los dos plebes si no me equivoco y allá arriba estoy con el estar garcía júnior y en mazamitla jalisco comiendo en un restaurante allá estamos haciendo la logo del año una película allá estamos con hugo estiguis y valentín trojillo valentín trojillo está aquí en algodones esta foto está aquí en mi restaurante cuando hicimos la película del comerciante aquí estoy parece fotomontaje pero es una foto real con inel conte como de una revista es una revista así nada con el bombón asesino con el bombón asesino sí pues allá con este labra flor y su esposo tal que el esposo está medio salido de honda pero me valió gorro aquí con el gobernador mira aquí en una desayuno aquí con el restaurante conmigo en este tiempo se llamaba rincontopatío con el gobernador del estado osuna millar me decía el primo por el apellido ahí no decíamos primo no aquí en otra foto de una revista mira hicieron una semblanza de la de mi vida como empresario como como actor supuestamente está con coque muñiz arturo peniche y acá está como se llama este muchacho lourdes munguía lourdes munguía y aquí carles tradis su esposo y el dueño del evento don javier castelazo ahora puro recuerdo y aquí mira con el más alto de mexico se me olvidó su nombre se pide a hernández él allá arriba con el chapo de sinaloa el cantante porque a veces dicen el chapo de sinaloa y se van por otro lado no no es el cantante el cantante aquí con un amigo mío que era empresario él ahí en la ciudad de méxico óscar amayas al rey y su esposa bueno precisamente ellos estaban ahí en una de las entregas del sol de oro sol de oro aquí estás en alemania aquí con alberto lati nos hicimos amigos con alberto lati me hizo una entrevista aquí vemos un cuadro de julio césar chávez y su hijo qué me puede decir de ese cuadro periente ah mira este el que está ahí era como un promotor o algo así de aquí de phoenix y él me regaló esta foto de julio césar chávez con su hijo y traía una banda la que usó chávez en la pelea exactamente me regaló algunas bandas de la que usaba chávez precisamente y aquí estamos con el halcón de la sierra acá algo de política aquí estoy con el presidente del tribunal superior de justicia de Baja California el anciano palomino ahí me invitó a un evento muy grande que hizo de todos los presidentes de los tribunales superior de justicia aquí en Baja California y yo estuve con él y me pidió que estuviera a su lado aquí un señor que me sea pariente don Jacinto Osuna acá con Adriano Uribe de la torre allá fui a tomar unos cursos intensivos de hotelería hasta Merina en Estados Unidos tengo un reconocimiento como como para manejar hoteles el que aquí está es lo que da ah ok fue a verlo y le dieron su reconocimiento y acá estoy con Fabián Lavalle mira no fue no fue el día de la madrina no fue después de la madrina no no allá estoy con el Chapo de Sinaloa miren en una presentación en Tijuana ahí estoy en los camerinos ahí con el Chapo allá arriba allá arriba y acá con Tomás ¿cómo se llama este? si lo he visto si lo trabaja a mí para Televisa y es la colección de fotos que he ido juntando aquí grandes recuerdos que tiene aquí de amistades los hermanos Almada con los tres don Horacio Almada yo todavía se me olvidó el nombre pero me recordó un sobrino mío don Horacio Almada don Fernando y don Mario en una película que hicimos dos cruces que era el barranque este trabajó en en ¿cómo se llamaba? Pasión y Poder Pasión y Poder era el guardaespalda de Colunga que era el barranque amigo mío Carles Estrada aquí ella también le dieron unas palmas de oro el día que a mí me las dieron a los dos los premiaron con los palmas de oro ella está mostrando yo todavía estoy con Pete Rose otra foto de recortiva y aquí él era el director de Estudios Públicos de Mexicali como te digo ahí tenemos con políticos con gente con gente de la música de la política allá estoy con Carles Estrada también mira allá con Charly Valentino allá arriba el gordito que ya falleció él salió en una película con en varios en una con Gloria Trevi un buen cómico también ahí está ahí la tumba de mi compa Charly allá con Luis Gartica y el protófono Juan Manuel Romero que me acaba de hablar ahorita que me están invitando a que fuera a hacer película mira allá es Juan Manuel Romero Luis Gartica y yo ahí fue en 2005 en una película que hicimos que se llama El Desconocido Desconocido y ahí estoy con Fernando Zay mira y ahí estoy con don Fernando Almada en esta foto allá arriba que se la dio ahí a Fernando Zay y ahí en una foto de la esquina estoy con ¿cómo se llama? es una actriz de los años 70 allá en la foto de la esquinita ahí en ese cuadro donde hay tres fotos sí ahí se me olvidó el nombre ahorita me voy a acordar aquí está con los hermanos Almada ahí ¿en qué película participó? dos cruces dos cruces un papel chiquito pero ahí fue en Tijuana y aquí como puedes ver mira ahí está en Alemania también afuera de una cantina en Alemania ahí andan tirando una cascadita algunos ahí aquí estoy con el ¿cómo se llama? ¿el radito colombiano? el radito colombiano ahí con la ¿cómo se llama? y se me olvidó el nombre de él pero este Emir Pavón Emir Pavón y ahí andaba cuando andaba con esta muchacha ¿cómo se llama? también se me olvidó el nombre y allá otras con Fernando Zay allá con Rafa Goyri allá con las de la comunicación Lolita Ayala y creo que Lourdes Ramos creo así se llama y allá otras con Aras de la Torre con Peniche ahí en la esquina allá estamos tirando ahí de reventón nada de fiesta poniente estamos en esas continas y le dijeron una foto una foto ahora le digo a la foto y aquí pues es aquí está en el estadio en Alemania contra Portugal el juego y aquí pues aquí la casa que tenemos en Young, Arizona muy bonita allá con Emilio Franco el dueño él es el dueño del farallón él también lo he visto en varias películas también sí, sí hacíamos esas películas ahí sí hacíamos grandes amigos mira allá estamos con Irma Dorantes que están medias de las fotos de Doña Irma Dorantes en una comida que tuvimos en la Ciudad de México y aquí mira con Huicho Dominguez mira que chaparrito con mi amigo mira con el chaparrito él iba acompañándome este día allí a fines en unos soles de horas lo invité él fue basquetbolista aquí está Juan Manuel el productor de películas que me acaba de hablar ahorita y el lado de la Sierra en una de las películas aquí está Fernando Sáenz que está Rocío del Castillo en el tiempo vivía con Rafa Goyri en actriz aquí don Carlos Cámara que ya falleció acá con Felicia Mercado Lupillo y don Pedro Rivera en una de las películas que hicimos allá en el restaurante cuando tenía otro look el restaurante Hugo Stierrez dice Fernando Sáenz ahí mi hermana y una sobrina acá con don Erick del Castillo aquí con Felicia Mercado y su esposo aquí otra vez Huicho Domínguez mis hijas y quién es la otra aquí la tengo a ver quién es la otra ah una sobrina una sobrina aquí yo estoy dandole un reconocimiento a don Antonio Valdez Herrera el que compuso Rama Seca ya con Jaime Moreno uno de los actores de los años 80 uno que se andaba queriendo pelear con Andrés García hace unos 20 años que se iba a venir en el helicóptero a pelear bueno andame lucadas cuando lo miré y le dije oye le hubiese me sellaron el tiro con Andrés García ya no le dio risa al güey ya con Filiberto para el Moreño mira también un buen cantante y muy buen amigo el Moreño don Javier Castelazo el dueño de los eventos Palmas de Oro y Sol de Oro ahí con Verdad el gatillero muy amigo mío un actor también mira John Solís uno de los que si son mejor actores en cuestión de videojom el que más vendía se le da un acercamiento aquí a la y está firmada la fotografía y aquí mira te voy a mostrar aquí cuando fui campeón este es el en este tiempo nos llevamos en computadora cuando fui campeón a ver como tú puedes ver aquí la final Tomás Osuna con Terry ya cuando nomás quedamos dos jugadores era todos todos los jugadores que estábamos ese día compitiendo ahí en la final Tomás con Terry que ha sido más veces campeón en Yuma Arizona en campeonatos regionales de bola 8 de Villar y ahí yo le gané mi nombre debe estar aquí nomás que ya ya no lo puso como le gané aquí está aquí está el nombre sí ese es Tomás Osuna ahí fui campeón en el 2011 de 49 no 59 o son 59 jugadores yo fui campeón regional y aquí están las pruebas sí ahí están las pruebas ahorita ya lo hacen en computadora pero este tipo era así aquí las fotos de cada uno de los negocios aquí era cuando eran cinco farmacias ahí están de los diferentes negocios tengo que seleccionar fotos de una sillo otra ahí y el equipo de oficina el equipo de oficina mire ahí está algunos cuando hay gente en los negocios aquí está toda la gente que trabaja aquí con 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 Tomás aquí en algunos que trabajaban están sí en aquí está una de las dos cuando me casé mira con mi madre mira ahí como cuántos años tenía el pariente cuando se casó me faltaban cuatro días cinco días para 25 años y se casó o lo casaron no me casé aquí veo una foto de Adán sí aquí está ¿cómo puedes ir de esa foto? no pues esta me la regaló me la regaló yo creo me la regaló mi comadre Juanita aquí está la hermana de mi compa Chalino ahí tendría a los 14 15 años Adancito ahí en su casa si más no me equivoco creo que es en el en el rincón donde mi compa se la pasaba donde dice mi comadre que se la pasaba ahí era en la puerta de la casa mano derecha ahí está esa sala que era su lugar para descansar ahí fue donde hacíamos varias pláticas y en una salita que está más adentro también y como te digo aquí en este más de más de más de de trabajadores tazas que colecciona el pariente aquí aquí por ejemplo ahí está la casa de Yoma mira ahí está y esta es la casa de la ladrillera de la capital del mundo y aquí aquí está con otro uniforme aquí las trabajadoras aquí colecciono también la foto de los carros que vamos usando con el tiempo que van a ir pasando así que no de moda sino que ya no los usamos se venden este carro lo estoy coleccionando todavía un escalei estoy coleccionando el hammer este este que carro viene siendo es un Mustang que era uno de mis hijos ese lo estoy coleccionando ese del famoso comer negro ajá nomás que ya tiene rindes diferentes si está en el escalei también estoy coleccionando este taco 2002 este va a salir como sonora y acá mira aquí estoy con Adel Ramones el elenco en aquel tiempo de otro rollo ajá aquí estamos con Patti Navidad mira muy bonita fotografía si acá otra vez con con Carlos Estrada ahí con ese esposo mire como había mucha amistad ahí mi madre cuando tenía como 20 años esta foto tiene 70 años muy bonito recuerdo mis hijas mis dos hijas acá mira el cuadro familiar completo ya si ahí cuando nomás tenía cuatro hijos mis dos hijos y mis dos hijos y tres hijas y tres hijas y ahí eran cinco cinco todavía faltaba el último y aquí son fotos familiares acá si aquí mira es el control que tengo aquí para los negocios las cámaras y si quieres ver los últimos ladidos que yo hice en 1981 82 81 fue estos fueron los últimos y tomó la foto del recuerdo en febrero y esta era mi casita ya muy arreglada porque era una casita ahí fue donde fueron su niñez y cuando tenía 14 años ahí fue la que compré en 1900 pesos esa casita pero eran nomás tres cuartitos y no terminado y aquí tengo algunas fotos de recuerdo en las vegas ahí con la parte de la familia años del parís acá estás en disney es en el troncón que lo nombra esa foto es en tijuana acá es una foto de mi madre mira aquí una foto con ramón ayala cuando yo tenía unos 27 años un ramón ayala y mi sobrino aquí este señor aquí puro ladrillero de softball ahí puro sota no era con la ladrillera aquí era mi hija era la más chica bueno Cintia y como con unos meses de nacida y aquí era una carretilla también era Cintia más grandita y este es Tomás ya más grandecito y aquí es Cintia la que está aquí pero ella ahí con un vestido de como de de no de las que estaban las escaramosas ahí era un vestido de mi hija Aida la más grande pero se lo puso ella porque quería sacarse la foto sí y aquí tengo fotos de recuerdo aquí ya son de familia aquí fue una vez que fui a esquiar allá para el lado de Colorado mira aquí había nieve mira aquí fue antes de cazar mira mira como estaba yo antes de cazarme sería en mil aquí dice trae una fecha en 87 esta fue en agosto del 80 era cuando estaba de moreno morena ahí pesaba no más yo 83 kilos y aquí tengo pues ya más foto cuando se casó mi hijo ahí es el callejón del beso ahí está mi hijo Miguel el callejón del beso en Guanajuato y este era el portabebé que usábamos era una caja donde venía el pollo y ahí era el portabebé y qué nos puede decir de esta famosa foto que estamos aquí yo era el que le da órdenes ahí a Clinton ahí lo está regañando aquí era una foto esa antes de llegar a Guanajuato ahí yo fui Leverto Parra el cantante y ya vamos a comer en un restaurante y llegar a Guanajuato otra foto cuando me casé mira esta foto ya con el segundo bebé este es en el bautismo de Tomás y aquí esta foto es en la bufadora en Ensenada pero allá llegué barrio de cabeza ahí en el Yankee Stadium mira tú lo puedes acercar ahí tú puedes acercar si mira nomás cómo anda el pariente este de aquí mira aquí está aquí en el restaurante aquí viene Chico Corrales uno que fue campeón del mundo se mató en una motocicleta él iba él iba no sé si peleó con Mayweather o iba a pelear con Mayweather órale este pero es muy bueno Chico Corrales fue campeón del mundo aquí el último tío que tengo que todavía vive en Caborca es el abuelo de Angelo mira él es el abuelito de Angelo mi tía y mi cría fallecieron saludos para Angelo aquí este en el estado donde te ven este Fernández en Guadalajá en Guadalajá no, el chente aquí en el lobby del hotel ahí en el aeropuerto aquí en el rancho los tres potrillos aquí mira una foto con con Maloba si sabes quién es Maloba Mario López Beltrán Mario el que fue gobernador de 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 Sinaloa Maloba no lo mencionaba mucho el entrevistar de Maloba que es muy buen gobernador este es Filiberto Parra el moreño mi primer mi primer nieta mira como está de gordita y aquí son las fotos que hay aquí de la familia si este una foto después de que se termine una película esta fue en dos todo el elenco de la todo el elenco de la película aquí en frente de la Casa Blanca mira pero no es la Casa Blanca de aquí en México la Casa Blanca oficial de allá si aquí mi hija la más grande con ayuda en la farmacia mi hija la más chica mira aquí está ya está mi hijo el más chico Pedro ya en otra foto de las escuelas en Estados Unidos y este este soy yo y este mira esta foto me gusta mucho son de mis hijas ahí en la parcela en una parcela que después yo compré que ya era mía yo creo en ese tiempo y si gustas mira ahí está en otra foto ya mis hijos ya más grandes no se casó mi hijo Tomás esta foto también me gusta mucho mira ya aquella con los dos de mis hijos los más grandes un muy bonito recuerdo espero que es en el circo circo creo que es en el circo circo y si quieres respete con esta imagen mira con esta imagen con esta imagen de mi madre bueno esto ha sido todo por hoy y espero les haya gustado esta entrevista y gracias a pariente Tomás por por compartirnos parte de su historia y nos despedimos con esta imagen con esta imagen con esta imagen y nos despedimos con esta imagen con esta imagen